muy buenas bienvenidos a otro capítulo de plant v yo soy edu y hoy estoy aquí con quique para hablar un poco de type script exacto del lenguaje de verdad en otros lados efectivamente pues a ver cuéntanos un poco quique qué es type script para qué usarlo para quién sirve a mí me gusta mucho definir type script como javascript que escala que no es una definición que me ha inventado yo porque no soy tan listo sino que son las principales definiciones que encuentras cuando buscas en la historia de type script y en la diferente documentación entonces qué quiere decir que sea javascript que escala efectivamente a qué te refieres porque hay grandes proyectos hechos con con javascript y que más o menos escala efectivamente pues básicamente como te ves que al final es un superset de javascript que compila y respeta javascript cumpliendo siempre en más script pues es como si tenemos javascript con una serie de cosas adicionales que siempre van a respetar en más clic que para mí es lo más importante y nos va a dar una serie de herramientas que no tenemos por defecto pues por ejemplo cómo hacer una interfaz en javascript pues muchas veces no la haces no para el prescrito nos aporta entonces podríamos decir que type script es un súper conjunto de javascript exacto totalmente y para quien estaría recomendado a quien recomendaría mucho claro esto nos hace hacernos una pregunta que dice es type script para mí efectivamente o no es para mí pues bueno hemos probado una serie de preguntas que nos harán ver si te prescribes para mí porque porque te prescrib creo igual que todos los lenguajes que no es el para todo el mundo obviamente no todos para todo el mundo ni todo sirve para todos los proyectos entonces lo primero que podemos ver es si es para nuestro equipo porque te prescrib no tiene por qué ser para todos los equipos y qué condiciones debería tener un equipo para que type script pues para él pues mira yo lo clasificó en diferentes tipos de desarrollador que tiene ese campo el primero el que creo que es muy muy interesante de vescribe esos equipos como tenemos muchas desempleen que son mixtos que hacen historias verticales y tienen por ejemplo gente de backend que hay que tocar cosas de frontend que quizá no tienen interés de hacer la infraestructura de todo el código frontend nos interesan pues por los preprocesadores no tienen interés quizá por la automatización de tareas pero sí que quieren hacer buen código entonces en vez de decir la frase de bueno como es javascript da igual les podemos dar una serie de herramientas que les ayuden a sentirse más cercanos a cómo es el backend por ejemplo con las cosas que tienen las clases que no hay en javascript o los generadores que me ayudaría type script en yo que vengo por ejemplo tienes del backend de backend en que me sería más familiar hoy en día a veces la línea que un poco difusa porque muchas cosas que son de backend las empieza a implementar las diferentes versiones de más script pero las clases en el más que no son tan poderosas como como lo son por ejemplo csharp o java un poco más que si al final sin siendo prototipos y simplemente les ponemos una capa bonita por encima para seguir trabajando con ese patrón por ejemplo las interfaces que me parecen las cosas más básicas de la formación poder implementar contratos para poder hacer que tus clases implementen una serie de contratos y demás Entonces tengo interfaces en TypeScript Sí, sí, tienes interfaces reales en TypeScript que no en javascript porque en la interfaz no se compila a nada simplemente lo usamos mientras estamos trabajando en el momento de compilación cuando estamos chequeando Cuando hablas en tipo de compilación es porque hay un proceso de transpilación de TypeScript a javascript y que herramientas usamos para ello Para eso podemos usar un montón de herramientas diferentes Normalmente por norma usamos webpack con un loader de TypeScript aunque también tendríamos la command line de TypeScript que es TSC que podría hacerlo y casi siempre se recomienda poner después de esa capa Babel para poder seguir transpilando Para el medio de los antiguos Exacto Ya no solemos transpilar TypeScript a un código moderno de javascript y luego Babel hace esta otra transpilación así que necesitamos compatibilidad con otros navegadores Entonces la gente de backend tendría todo esto y también tendría cosas como los genéricos que los usamos mucho Y hagas la javascript y no tienes nada así No simplemente hacer listas de cualquier cosa, sino hacer listas de números, listas de cadenas, etc. ¿Por qué? Porque TypeScript tiene tipos, es la principal feature que tiene TypeScript Entonces básicamente para un programador backend orientado a C-sharp, acostumbrado a desarrollar con clases y fuertemente tipado TypeScript le va a dar una transición más suave Al final sigue siendo frontend, pero la transición va a ser mucho más suave Entonces, sigamos ¿Cuál sería otro tipo que me gusta mucho ofrecerle TypeScript en sus proyectos? Pues un programador frontend que se considera avanzado ¿Qué entenderíamos por eso? Claro, es un poco difuso, ¿no? Es muy difuso Al final ya no voy a entrar en roles como Senior y Junior porque nosotros no trabajamos con ese tipo de roles Pero sí, si tú eres programador javascript y sientes que se te empieza a quedar corto Pues probar otras herramientas que te ofrecen cosas nuevas que no tienes te puede ayudar mucho Por ejemplo, a mí TypeScript me ha ayudado mucho a entender mejor la inyección de dependencias en javascript Porque también puedo hacer inyección de dependencias en javascript Correcto Solo que tener herramientas como TypeScript, como por ejemplo como he dicho las interfaces Me ayuda a entender mejor ese patrón Perfecto Vale, y así con un montón de cosas Pues hacer genéricos en frontend, quizás piensas que no lo necesitabas hasta que lo usas Y no puedes dejarlo usar Como muchas cosas, ¿no? Exacto Que te vas acostumbrando a no usarlas hasta que las conoces Y ya no puedes dejarlas Y entonces las integras en tu herramientas Exacto, de hecho incluso unas cosas tan tontas con las clases Porque las clases prácticamente son iguales Pero cuando llevas 5 meses haciendo clases en TypeScript Y vas a javascript, escribes cosas que no existen Algo tan fácil como tener un método público, privado, protected Claro, depende en que momento vean este vídeo Quizás ya no... Algunas de estas cosas existen Pero bueno, a día de hoy normalmente estas cosas pues no te das cuenta que son súper útiles Pero lo son Para mí lo más importante son los tipos, obviamente Pero todas las otras herramientas que te dan son muy interesantes Y cosas como siempre hacíamos el triple igual o el doble igual Pero que comparas tipo de valor Son cosas que tú sabes pero que al final las tienes que acabar estudiando en algún momento de tu vida TypeScript ya te obliga a entenderlas Claro, supongo que el hecho de tener tipos te ayuda a evitar muchos de estos errores Sobre todo tener tipos durante la compilación Porque claro, como tú ya sabes javascript tiene tipos O sea que los tiene demasiado tarde En tiempo de ejecución no me sirve tener esos tipos Vale, entonces luego estaría el perfil Que yo no recomiendo por decir una que no se recomiendo Pero es verdad que nosotros en nuestros equipos tenemos gente que cumple este perfil Sí Que sí que está trabajando con TypeScript Que es la gente que está empezando Y no es que no le recomienda TypeScript Porque creo que todo el conocimiento siempre nos ayuda Sino que no le recomiendo estudiar solo TypeScript Es decir, una persona que quiere ser frontend Porque puede ser que no quiera Pero si quiere decantarse hacia el frontend Y quiere aprender TypeScript TypeScript primero lo que haces es aprender bien javascript Es como estas gente que te encuentras que sabe mucho en framework pero no sabe javascript Claro, supongo que la idea es aprender las bases primero Y la base de TypeScript es javascript Exacto, yo he dicho haría primero las bases de la programación Aprender patrones, aprender a programar Luego javascript y una vez tienes esas dos cosas aprender type script Es verdad que hay gente muy buena hoy en día que es capaz de aprender las tres cosas a la vez Yo no lo fui en su momento pero genial Si es capaz de hacer las tres cosas a la vez pues adelante Pero no te centres solo en TypeScript igual que no te puedes centrar solo en Angular O solo en React o solo en Vio Perfecto, perfecto Vale, entonces esto sería un poco las personas que creo yo Luego estaría los equipos o los proyectos porque no son para todos los proyectos TypeScript yo creo que es un lenguaje que tienes que saber adaptar No en todas circunstancias puedes meter cualquier framework No puedes meter cualquier lenguaje ¿Qué entenderían para proyectos realmente grandes TypeScript? Bueno, igual que antes he hecho algunos ejemplitos Entonces lo primero y lo más bueno para mí son los nuevos grandes proyectos Es decir, un proyecto que empezamos que sabemos que va a ser grande A veces tienes que apostar y no estás seguro porque te han pedido en MVP Pero luego estás leyendo entre líneas que eso va a crecer y que lo quieres reutilizar O que lo vas a tirar y luego ya lo harás Pero un proyecto que consideramos que va a ser grande en el futuro sería candidato ¿Y qué es grande? te preguntarás Exactamente, 10.000 líneas de código, 100.000 líneas de código Entonces, para eso lo que intento dividir siempre es cómo va a escalar ese proyecto Si va a ser un proyecto que escalece a lo ancho o va a escalar de una forma más atómica con componentes y demás El tema es, proyecto grande es cualquier proyecto que tenga más de las páginas básicas Es decir, si tienes un About, un Home y no sé qué, eso no va a crecer en la vida Pero si te dicen, no, es que hago una tienda, me da igual si la tienda hoy es pequeña, puede ser grande Yo siempre uso el término ser candidato a y estar listos para eso Eso sería para mí un proyecto grande Pero vamos, que eso casi cubre la totalidad de proyectos Exacto Porque raro es un proyecto que no pueda llegar Yo creo que no cubriría las landing pages, páginas de marketing, cosas así Cualquier proyecto que esté haciendo un producto para mi empresa es totalmente candidato Si hay un proyecto que hay de primeras que dicen, es el nuevo Facebook, solamente lo que está mal son las historias de usuario No el proyecto, porque tendrías que hacerlo de otra manera Pero sí, casi cualquier proyecto que no sea muy limitado es candidato a crecer en algún momento Y luego tendríamos uno de los que soy también muy fan, que son los antiguos proyectos que hay que actualizar Porque esto nos encontramos muchas veces, un proyecto que lleva 10, 15 años funcionando con JavaScript Que no tiene por qué estar mal hecho, porque si lleva 15 años funcionando de primeras algo hicieron bien Entonces, esos proyectos que poco a poco queremos migrar, TypeScript nos ayuda mucho ¿Por qué? Porque una de las principales razones es que todo código JavaScript es válido en TypeScript Entiendo, eso significa que puedo llegar a tener un código, perdón, un proyecto con código TypeScript y código JavaScript a la vez Exacto, pueden convivir perfectamente Si quieres, es verdad que siempre, si a la vez tu equipo ha de aprender TypeScript Yo te recomendaría empezar por algo más como, vamos a hacer los testes en TypeScript Para que tu equipo tenga tiempo de aprender Pero sí que es verdad que puedes ir migrando módulos poco a poco Incluso empezar solo por los módulos nuevos son con TypeScript Y los viejos, poco a poco... Y cómo se gestiona la comunicación entre estos dos tipos de códigos Es decir, cómo puedes llamar desde TypeScript a código JavaScript que no tiene tipos y demás No hay ningún problema, porque tú siempre puedes importar igual que importarías cualquier archivo JavaScript Entonces TypeScript funciona igual, simplemente perderías el tipado Es decir, pues si quieres importar jQuery y no tienes los typings Haces un import de jQuery y lo que tienes es un objeto que no tienes ni idea sobre él Pero bueno, es lo que tienes en los últimos 20 años en JavaScript O sea, estoy en la misma situación que estaría en JavaScript Exacto Si tienes miedo a TypeScript y verlo un poco, puedes enseñar un poco de código para que veamos cómo respirar Exacto, yo lo que he hecho ha sido ir a la página boilerplate.js.org Que esta página... Que es uno de los proyectos open source que tenemos gente del equipo de plane y algunas personas de fuera Tenemos diferentes boilerplate.js de ejemplo que no son plantillas Son boilerplate.js de buenas prácticas con diferentes tecnologías y frameworks En este caso, pues tenemos la de TypeScript, la de Vue, de React, etc. Es como un punto de inicio y consulta para... Exacto, sobre todo ahí vemos las buenas prácticas que he recomendado Me he bajado el de TypeScript y lo que he hecho ha sido preparar aquí al editor code que ya conocemos Perfecto Y vamos a trabajar un poco con él, simplemente tengo la consola con el código compilando y un watcher Y pues un lince en blanco Perfecto, pues a ver, darnos un par de pinceladas rápidas de TypeScript Que es el hola mundo de TypeScript, ¿no? Pues el hola mundo sería const a dos puntos number igual a uno Vale, entonces ahí podemos ver uno de los añadidos de TypeScript, ¿no? Que es estos dos puntos number que me define el tipo de la constante a en este caso Correcto, de hecho, si pasamos de const a let para poderla cambiar Podemos hacer ahora a igual a hola Y tendríamos un error que nos dice que, claro, hola no es un número, es un string Y a diferencia de JavaScript, bueno eso en JavaScript funcionaría, ¿no? Pero eso nos avisa en tiempo de compilación de que estamos cometiendo un error Exacto, hoy en día a veces confunde un poco, supongo y sobre todo a la gente nueva Que si yo hiciera esto en este editor con JavaScript, podría llegar a ver estas cosas ¿Por qué? Porque estos editores lo que tienen es un servidor de TypeScript por detrás Compilando tanto JavaScript como TypeScript y comprobando Es decir, esto está, ya no es ni en tiempo de compilación, esto es en tiempo de cuando escribo ¿Pero por qué? Porque por detrás se está compilando todo el rato Ya, pero es más un tema de tooling, de herramienta Exacto, y estas cosas que podríamos llegar a ver en JavaScript no es porque JavaScript lo tenga Sino porque el editor tiene TypeScript por detrás comprobando JavaScript Correcto ¿Cómo arreglaría esto? Pues si le pongo ENI, que es el tipo reservado para, pues, típicas migraciones de JavaScript Ahora esto es cualquier cosa, simplemente Porque ahora se comporta como JavaScript en este punto Ahora es JavaScript, nunca tendremos menos que JavaScript Siempre como mínimo seremos JavaScript Perfecto, perfecto Entonces, otras cosas muy interesantes, yo creo que son las clases Porque yo puedo declarar una clase, pues, por ejemplo, Human Sí Y hasta aquí lo que tengo es JavaScript en Macri 6 De momento No tiene ninguna gracia Entonces, lo que tenemos es un constructor en el que ahora ya se puede hacer Pero antes, en JavaScript, tenías que declarar las propiedades aquí Sí Vale, ahora ya se puede hacer fuera también Pero lo que sí que no se puede hacer en JavaScript Es ponerle la Public, Protected o Private Yo hago Public, ENAME De acuerdo, que es una de las cosas que más choca gente que viene de Bakker Por ejemplo, lenguajes tipo C Sharp cuando va a JavaScript El hecho de que no hay modificadores de visibilidad Exacto Que tenemos que usar Closures o... Totalmente Otro ámbito y demás Y aquí finalmente lo tenemos integrado dentro del lenguaje Sí que es verdad que en JavaScript entra lo del Private Lo están haciendo a día de hoy Si estás viendo esto en 2050, pues no lo sé Pero a día de hoy aún no funciona Pero tendremos el símbolo de almohadilla seguramente Sí Que nos ayudará a hacer privado Lo cual es un poco feo Pero bueno, no voy a entrar ahí También tenemos el Protected Name, Age Yo que sé Sarname Porque sus hijos literalmente los van a heredar ¿Vale? Tenemos estos tres Perfecto Y una de las cosas que más me gusta de TypeScript Que esto fue gracias al feedback de la comunidad Es que Puedes declararlo así Pero claro, ahora si hago un constructor Y le quiero pasar los valores Voy a tener que recibirlos Name Age Is Sarname Esto Le falta Sobre la bien la letra Eh Entonces tendré que hacer Dis .name Enseguro Un poco verbose Por decirlo De algún modo Pero vamos que es un patrón muy típico Que nos encontramos en lenguajes de backend Exacto Pero TypeScript Como digo He escuchado a la comunidad y dijo Podemos dar una vuelta a esto Y si podemos dársela Es tan fácil como hacer Public Private Protected Y esto es exactamente El equivalente A lo anterior Con lo cual la mayoría de veces Declaramos así los constructores Esto me declara las propiedades Con las visibilidades además indicadas Y los nombres indicados Exacto Y los valores Y si quisiera tener un valor por defecto Puede hacer igual a hola Perfecto Perfecto Y en este caso Podemos ver otras cosas de TypeScript Que tiene inferencia de tipos Que quiere decir Que el ejemplo que he hecho antes De Bar a dos puntos number Igual a uno En verdad Nadie lo hace Bueno Bar, Let, Cons Ya sabes Hay dos millones En verdad Nadie lo hace ¿Por qué? Porque tenemos inferencia de tipos TypeScript ya sabe que si le paso un uno Esto es un uno Tiene que ser un number Claro Y si ahora hago hola otra vez Esto no va a funcionar Que es como solemos declarar Yo recomiendo cuando estás empezando Ser explícito en este sentido Y ponerlo Pero una vez de poca soltura Lo mejor para el proyecto Es que simplemente usemos la inferencia de tipos Simplicar el código Exacto En lo posible Y una pregunta No es TypeScript el único lenguaje que extiende TypeScript Añadiéndole tipos Perdón Javascript Añadiéndole tipos Por ejemplo está Flow también Exacto ¿Qué opinión tendríamos en los debates TypeScript? Pues mira Me parece una cosa muy interesante Porque durante un tiempo Tenías Flow Que al final era Como un tipo de data notations En comentarios Y demás Que te daba este tipado Y estas cosas Y luego está TypeScript Fue un poco diferente Y aparte de una versión TypeScript Simplemente añadieron la misma funcionalidad O sea TypeScript Puede funcionar así O poniendo comentarios O sea Añadiendo decoradores en los comentarios Que es lo que acababas haciendo con Flow ¿Vale? TypeScript te da las dos opciones Ser un lenguaje O ser este añadido Y Flow te da ser este añadido Ya yo como siempre digo Que prueben las dos Y escojan Pero una me da las dos funcionalidades Básicamente Vale, perfecto Pues nada Esperemos que este Esta iniciación a TypeScript Haya sido interesante Y bueno Quique Seguiremos hablando un poco Y profundizando Seguiremos viendo Exacto Sobre todo Según la reacción que veamos en los comentarios Podemos ir siguiendo viendo Pues hasta que punto quiere ver la gente Que cosas quieren hacer Porque todo esto es infinito Sí, que dejen en comentarios Si tienen alguna pregunta Alguna sugerencia Exacto Y intentamos Seguir evolucionando Sí, sí Por supuesto Pues nada chicos Muchas gracias por Haber visto este video PlainTV Y ya sabéis Suscribiros al canal Y dadle al like Gracias por ver el video ¡Suscríbete!